Los cuerpos de tres hombres fueron localizados en una parcela del municipio de Lagos de Moreno. Policías llegaron al sembradío ubicado a unos 800 metros de la salida de la delegación Los Azulinos hacia la comunidad de Montoya, en Aguascalientes, tras recibir reportes de varias personas inconscientes. Los oficiales en principio encontraron dos cadáveres con huellas de violencia. Minutos después, al ampliar la búsqueda en los alrededores, los policías municipales hallaron otro hombre muerto. La zona fue acordonada y personal forense se hizo cargo de realizar el levantamiento de los tres cuerpos, así como de los indicios, informó Paranoti 13 e Elizabeth Ibal.